A mí me gusta un caballero, que sea interesante, que sea un buen amigo, pero no es un buen amante ¿Qué importa? No nos saña de más A mí me gustan mayores, que se que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gusta un caballero, que sea interesante, que sea un buen amigo, pero no es un buen amante ¿Qué importa? No nos saña de más A mí me gustan mayores, que se que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gusta un caballero, que sea interesante, que sea un buen amigo, pero no es un buen amante